Un placer verte ¿Con quién estamos acá? Este es un amigo, este es Mariano Cordasco Que lo conozco desde muy chiquito, cuando mi papá lo llevaba a las carreras Era un bebé casi, y ahora está un piloto Próximo piloto en la categoría de stock del campeonato argentino motociclismo con una BMW 1000 ¿Cómo la sentiste la BMW 1000? Aparte de que la vendemos y la vamos a tripular Es excelente, es un producto excelente La moto puede competir con cualquier moto japonesa, europea Está más como moto europea que como moto japonesa La primera impresión que te da es que parece una moto japonesa Con lo que es freno, ciclística, motor Han hecho un producto increíble La verdad que los alemanes se han destacado con este producto Bárbaro Y él hizo unos cuantos miles de kilómetros arriba de la moto No solamente acá sino en Alemania, la vio la primera vez afuera Antes me bebías en mototurismo argentino, ahora te bregio en motocafé Nos vemos A tu orden Un cordazco, autódromo, la verdad que muchos recuerdos, ¿no Raúl? Sí, la verdad que son muchos recuerdos Muchas curvas, vistas de arriba y desde abajo, ¿no? Pero bueno, es parte de esto que nos gusta tanto y que amamos Me acuerdo de la época de Autokeeper, después de Vance el Bike Siempre pendientes de toda la trayectoria de Cordazco Junto con Daniel Martínez y toda la gente de allá del sur Sí, así es Han pasado algunos años, pero bueno, seguimos en carrera Hablando de carrera, ¿qué opinás ahora en su hábitat natural, la 1000SRR? Bueno, la estamos viendo la moto, que es fabulosa Toda la gente que la está probando está muy, muy contenta Yo tuve la suerte de probarla en la pre-presentación mundial Que fue el año pasado en España Y ahí ya me quedé encantado con la moto Tal es así que ahora hemos hecho un equipo de competición Que está corriendo René Zananta Empezamos a correr en Superbike Y va a correr Mariano Grifo, en Superton Así que bueno, jugando con la moto es todo, ¿no? Ahora, cerca de Aeroparque, es un punto de destino de los motociclistas Como decía Arturo Piñeiro, de Destination ¿Verdás con Motos? Un centro internacional del motociclista Bueno, gracias Sí, por suerte nos hemos identificado mucho con la marca La gente nos ha identificado mucho también nosotros Tenemos así como una homologación entre marca y nosotros Que está rindiendo sus buenos frutos, ¿no? Hemos arrancado ya hace 10 años, estamos en el MWB Y muy contentos con la marca, con el público, con el producto, con el usuario Nuevos mercados, nuevos desafíos La 450, la 1000RR ¿Cómo sentís este momento de MWB en vistas al 2010? Bueno, MWB ya hace un tiempo ha tomado la terminación De buscar este mercado más joven De ampliar su gama de productos Y precisamente empezó con la 450, entrando en la gama del enduro Y ahora con la Superbike Yendo a un segmento que está entre los 20 y 35 años Lo mismo con el enduro que está entre los 15 y 25 O sea que está complementando el segmento que normalmente tiene Que arranca en los 40 y 45 años O sea que tenemos más productos para más gama de gente Y de distintos perfiles de usuarios Un saludo para la gente, algo que no te haya preguntado No, creemos que hemos hablado de todo Simplemente que, bueno Nada, que estamos a disposición de todo el público Que quiera venir a probar motos Que quiera venir a conocer los productos Lo vamos a recibir con mucha amabilidad, como siempre Gracias Pedro Walter Aburusa de Trepat ¿Cómo estás viendo la presentación de BMW Acá en el autódromo del modelo 1000S RR? La verdad que muy bien, muy lindo, muy contento Porque hay mucha convocatoria Mucha gente El día mejor nos podía haber tocado Estamos a, creo que en un nivel de un evento europeo Este, contento, contento ¿Cómo viene el crecimiento de Trepat en el sector? Que ha sido muy importante Bien, ha levantado bastante Trepat El año pasado, este año Ha mejorado mucho Hemos triplicado las ventas Este, bueno Y la marca acompaña ¿Cómo estás viendo el 2010 con esta presencia de BMW Más grande en el mercado? Con la 450, con la 1000 Nuevos públicos Sí, la 450 ya la teníamos el año pasado Y es una moto que gustó Que realmente es una moto muy polivalente Es una molina moto Y la S1000 creo que es la flotilla El postre Y la moto es una cosa excepcional Yo la probé y realmente Nunca manejé una cosa así Algo que no te haya preguntado Que le vendrían bien a los clientes Susarios de la marca Que se acerquen a la marca Que no tengan miedo Que los costos no son a veces Lo que el mercado dice Porque realmente estamos al mismo nivel Que cualquier marca japonesa Hay productos Hay dos años de garantía Que en otras marcas no lo tienen No lo van a encontrar Y un trato preferencial al cliente Que es protagonista de muchas acciones Por supuesto, por ser cliente de BMW Escapadas, viajes Servicios por venta en todo el país Realmente la marca justifica Y cambia Muchísimas gracias La primera fecha fue realmente muy buena Entramos en el pelotón de punta Tanto René como yo La moto se comporta fantástico De fábrica ya viene muy preparada Yo creo que la moto es una moto Que se adapta muchísimo A este tipo de manejo Así que lo tengo bastante bien Nada, ahora hay que seguir trabajando En la ciclística Es una moto muy nueva Que ahora vamos a ver cómo funciona ¿Y cómo venimos en la parte aérea? Porque también la otra cara Del piloto Son diversiones La verdad que es una forma Una forma de vivir Automanage Córdoba ¿Cómo estás viendo el evento? Hilario La verdad que muy contento Muy impresionado con la organización Y bueno, el producto Ya los posicioneros los conocíamos Y sabíamos que iba a causar este efecto Que está causando la gente ¿Has venido con clientes de la marca? Hemos venido con muchos clientes Desde Córdoba Y la verdad que todos muy contentos Y ya en lo que va de la mañana Ya pudimos cerrar dos operaciones En el transcurso de esta mañana Aparte allá ya habían hecho una presentación Con David en su momento Nosotros hicimos una presentación en Córdoba En su momento Y bueno Lo que pasa es que hoy Traíamos a ciertos clientes Que la querían probar Y para decidir su compra Que lo hemos logrado ¿Cómo estás viendo el mercado A través de la provincia mediterránea Y de toda la actividad Con estos nuevos modelos Que ha traído BMW? Muy bien La verdad que con los cinco modelos nuevos Que se están lanzando Durante el año 2010 BMW está muy bien Hemos posicionado En nuestro segmento Nosotros somos líderes Y hoy estamos avanzando Como en este caso En otros segmentos Y con una explosión de ventas Que esperamos Lo que es Córdoba Aumentar con respecto al 2009 En un 25% Entre un 20 y un 25% Las ventas Con respecto a BMW Es indiscutible Que estamos Con el mejor producto Y con valores de precios Similares a la competencia Entonces Hoy El cliente Ni lo duda Se vuelca por BMW En cuanto Por Automunic Es por el servicio Que le estamos brindando Al cliente Y de tener una Concesionaria Con las dimensiones Que tiene Automunic En el interior del país ¿No? Un punto de destino Así es Y encima Con un punto Como bien dijiste hoy Un punto turístico Con unos paisajes impresionantes Para lo que es andar En motocicleta Algo que no te haya preguntado Y pueda servir Para llegarle al usuario Para el cliente de ustedes No Simplemente Esto va a ser Creo que aparte De lo que es La difusión Que le dan a ustedes En la prensa Un boca a boca Impresionante Lo estás viendo Con lo que son Usuarios de otras marcas Que están hoy aquí presentes Que se suben a la moto La prueban Y todo el mundo la quiere Ya como dijiste Ese sonido No tiene punto De comparación Este vehículo Todo el mundo la quiere